escenas gráficas de la revolución española obtenidas por mobietone representan la situación en madrid donde se han producido luchas callejeras espasmódicas y con la posibilidad de más francotiradores por parte de los rebeldes todavía es recomendable mantener las manos por encima de la cabeza al cruzar la calle la policía armada y las tropas están presentes en todas partes aunque ahora se informa que la capital está relativamente tranquila los focos de incendio en muchos puntos de la ciudad son atendidos por las brigadas la cámara de diputados que celebra sesiones nocturnas está fuertemente custodiada por soldados en el norte los terribles combates continúan en asturias mientras los obstinados revolucionarios son detenidos gradualmente y sus posiciones capturadas artillería de campo en acción disparando desde los pueblos periféricos sobre los últimos bastiones de los rebeldes la terrible lista de bajas deplorablemente extensa en ambos lados aún no se puede estimar es tranquilizador saber que la guerra parece estar llegando a su fin gracias a las severas medidas adoptadas por el gabinete recién formado bajo la presidencia del señor le rux loganos que hacer manifestó en sus Far Challenges Mares les tienes que confirmar al presidente el señor le rúkón si el señor le rúkón se ha estado desatóstaturada en la ciudad de primer lugar al busto con photo de las brigadas que cuando sea que la versus terror de la parte desatórable que encontrarás a su laե� al gobierno que el pueblo se sumó así que solamenteerdad ha enfoc cannabis es algo que realmente puede destacar en Judge vías porque tenemos la réponse más queλλά del tema grandomoda y al 먹고is árbitro Gracias por ver el video.